Yo te empiezo a preguntarte, ¿cómo terminaron tus jugadores, cada uno? Más allá del partido, del gran partido que han hecho hoy, se viene un partido jueves de Copa Libertadores ante Sporting Cristal y si pensás modificar algo o vas a evaluarlo en el transcurso de los días. El desgaste obviamente se va sintiendo, pero en general también, la bronca de no haberlo podido ganar, de haber hecho un esfuerzo muy grande el poder de no haberlo podido ganar, la bronca de la roja, pero en general, por lo que estoy hablando de los cuerpos mayores, de los cuerpos técnicos, se miraron pie.